¿Qué onda boxeros? ¿Cómo están? Bueno pues el videito del día de hoy va a estar cortito, pero bueno me lo habían pedido mucho Pues estamos estrenando esta Boxer 150 y quiero mostrarles un pequeño detalle Yo vengo de una Honda XR 150 también y pues bueno, recién estamos asentando el motor No sé si se logre ver, esperemos que le atine yo a la GoPro aquí para que puedan ver Y bueno, tiene apenas 600 kilómetros El detalle de esta chamaca es que pues sí, las velocidades las tiene bien cortitas, súper cortitas Y pues bueno, ahorita vamos a ir a la avenida y vamos a hacer un pequeño test para que puedan ver en qué velocidad más o menos pasa la velocidad ¿Vale? Así que pues vamos a dirigirnos aquí a la avenida Nada más voy a verificar que mi audio esté grabando porque ha sido un rollo poner el audio de la GoPro Y sí, sí está grabando Bueno, después lo sincronizamos Bueno, ya está el Siga Y pues vámonos La primera apenas a 20 La segunda 30 La tercera Me va a llegar a los 40 máximo Ahí ya pide el corte Ajá Ahí estoy con la cuarta Y la quinta Me pide corte Ahí A los 45 Perdón, a los 50 O sea que esas son más o menos como se mueven las velocidades en la Boxer Y pues bueno Ahorita la estoy aflojando Puro 50, 60 60 Nada más Miren, ahí la llevo Bueno, espero se esté escuchando bien esto Porque el audio directamente de la GoPro no jala Entonces puse un microfonito abajo del casco Y vamos a sincronizarlo Después Bueno, ahorita me va a agarrar ya el alto Para que Para mostrarles nuevamente como Como está el sistema de las velocidades Ahí bajo a cuarta Tercera Segunda Ok Pues bueno Ahorita vamos a hacerle de nuevo La pasadita Ya una vez más Esperemos que Si el ángulo de visión logren A ver Si no, de cualquier manera Aquí el foquito les va Les va marcando Las velocidades Y bueno Ahí está el Siga, eh Vámonos con la primera Hasta la primera Me llega hasta los Ay, hasta los 15 Ay, charco aquí Charco, charco Bueno Aquí, ahí está Vamos a ver la segunda Me llega hasta los Y forzándola A los 30 Vamos a ver la tercera A dónde me llega A los 40 Pasaditos Y ya a los 45 Ahí tengo que meter la quinta Ahí está Bueno Esperemos que se logre ver algo Y pues bueno Vamos por una vez más Vamos una vez más Ahí la primera A los 15 Sí, sí La segunda Vamos a meterle caña A los A los 30 La tercera Hasta los 40 Y así Aquí vamos a meter la quinta ya A los 45 Así para que Para que vean más o menos Vemos cómo funcionan Las velocidades De la Boxer De este modelo De 5 velocidades Sí me ha costado Un poquito de trabajo Las tiene muy cortitas Con respecto a mi A mi Honda Que tenía Y pues sí Aunque es una caja También de 5 velocidades Se siente mucho Mucho la La diferencia Pero bueno Vamos a acostumbrarnos El torque Sí, eh Es de miedo, eh Está bien 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 ruda La motita Increíble En ese aspecto No puedo decir Que no Y pues bueno Espero que Este video Les haya gustado Vamos a A filmarle un poquito Más aquí En la En la avenida Para que ya Me pueda A orillar Y ponerle Alto a esta A esta camarita Pues bueno Boxeros Ahí se pueden Suscribir al canal Aquí Me vamos a estar Poniendo Bastantes videitos Ya tengo el video De su primer De su primer servicio Tengo su video De salida De la agencia Como me la traje De Chacumala Cantú Suavecito En casi 400 cicachos De kilómetros Y pues bien Ahí estamos A sus órdenes Y espero Les haya servido El Este Se haya distraído Más que ha servido ¿Verdad? Para los que alguna vez Se piensen Comprar La Boxer De 5 velocidades Ya sepan Más o menos A qué le pueden Tirar ¿Vale? Pues bueno Me despido De ustedes Recuerden Enfoquen Su ritmo Y ojalá Se puedan suscribir Aquí al canal Para Para que le esté Poniendo Más videitos De esta Boxer 150 Un saludote ¡Vámonos! 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 Tantas